A esta hora y en distintos lugares del mundo, hay personajes empeñados en garantizar el fin de la vida en la Tierra. Esos personajes que se mueven en la sombra son los impulsores de la carrera nuclear. Ellos saben que inclusive un solo error en un computador desencadenará un holocausto final, como estuvo a punto de suceder una vez. Y nos salvamos porque un coronel soviético desactivó en el último minuto los computadores cuando, por error, le ordenaron un ataque nuclear contra la otra potencia. Y parece que hay días elegidos para la locura. Un día como hoy, 30 de octubre de 1951, los Estados Unidos sometieron a más de 6.000 de sus soldados a radiaciones durante un mes después de una explosión atómica y nevada. Y por las dudas, ese mismo día, pero 7 años más tarde, en el Ártico, la Unión Soviética explotó una bomba atómica 4.000 veces más potente que la que detonaron los Estados Unidos en Hiroshima. Otros países también poseen armamento nuclear. Por lo menos está China, Francia, India, Pakistán, Corea del Norte, Sudáfrica e Israel. Hoy, en explosivos nucleares, existen el equivalente a 6 toneladas de dinamita por cada habitante del planeta. En efecto, el equivalente a 6 toneladas de explosivos. No, no de alimentos, ni de libros o medicinas. No, 6 toneladas de explosivos por cada habitante, el equivalente a 6 toneladas de TNT. Esa cantidad es suficiente para borrar al planeta Tierra y para sacar de órbita a Mercurio, Venus y Marte. Ante tal irracionalidad, Gabriel García Márquez propuso crear una botella de náufragos siderales y lanzarla a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad desde entonces, evolucionada en algún rincón del cosmos, pudiera saber lo que no podrían contarle las cucarachas. Esa botella contaría que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Ese mensaje haría saber quiénes fueron los culpables y cuán sordos se hicieron a los clamores de paz para que esta fuera la mejor de las vidas posibles y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo. Todo esto para recordar que un día como hoy, 30 de octubre de distintos años, cada potencia nuclear se dedicó a mostrarle a la otra que podía acabar varias miles de veces con un único planeta que todos compartimos. ¡Gracias!